¿Sabías que hay un evento donde podrás aprender y conocer acerca de las tendencias del networking en tu ciudad? Llega Gira y Ceci, de la Universidad de Ceci para Pasto. Un espacio donde podrás participar a partir de las 5 y 30 de la tarde en el taller Networking, la clave para gestionar una red de contactos. Y lo mejor de todo, podrás conocer toda nuestra oferta en posgrados hasta las 8 de la noche este 25 de octubre en el Hotel Cuellas. En la Universidad de Ceci, elige tu futuro y transforma. ¡Te esperamos!